El 99% de los votos de la gente, ahí está entonces Chino Peruzzi, que ha cantado Ojos Sin Rojo. ¿Estás emocionado? Muy emocionado. ¿Quieren aprovechar para saludar a alguien ahí en Rosario? No, a toda la gente que está presente aquí, a todos, y gracias por el apoyo. Dije, el bastante arriba de la mesa. Es importante el apoyo de los compañeros, de los que han cantado hace un rato. Los quiero visitar, porque cómo le brindan esas palabras de aliento. Lo mismo que los miembros del jurado, muy bien. La verdad, bien, bien. ¡Rordo impotente! Porque el tipo estaba muy sencilla. ¿Qué pasa? Llora desde lo más profundo de su corazón. Se linchó la próstata. Nos trajo la emoción a la pista. Sí. No tengo palabras para describir lo que... Porque es... Ojos sin rostros, ¿no? ¿Qué tendrán esos ojos? ¿Qué hace que se desdibuje el rostro? ¿Qué es de belleza? O puede ser también que estemos en precesa de un caso de hipertiroidismo también. Es verdad. Así que cuidado. Y puede ser el comienzo de una escalada, porque así como vos le decías a la mina, ojo sin rostro, la mina te puede decir orejas de chacho. Y la mina te puede decir cabeza de bulldog. Y vos le podés decir cara de bicho que no hay. Y así podemos estar toda la tarde. Así que cuidado con este tema. Para mí son dos latas de atún abiertas. ¿Pero? Terry, Terry, Terry Music. Axel. Este no entiende nada. Le gusta todo. No, no, pero me lo sentaron ahí igual. No, la verdad que hay que valorar varias cosas a ser un artista. El look es importante, tiene un gran look. Sí, gracias. La verdad. Esa morcilla basta. Sí. También destaco el apoyo de todos los compañeros. Sí, vio, vio. Qué sorpresa, ¿eh? Acordate de tapar de micrófono, no más vos, porque si no los piropos que le decís se salen por todos lados, van a ir a ir a nadie, nos lleva a todos presos, ¿no? Muy bien, muy bien el inglés también. Bien el inglés, se nota de años, de Rosario de ir a la cancha, de Newbels. Sí, señor. Sí, sí. Y bien, la verdad que yo le doy un azul también porque le veo algo... El público habla por sí solo. Si le dieron más de 70 puntos el público es por algo. uno no puede ir en contra del público la verdad es que la gente ¿le gustó o no le gustó? claro claro ahora yo no sé si no podría cantar después de escuchar a él o al resto claro se anima Axel después a cerrar esta noche bueno si lo pide Gino si se anima si sería mucho pedir que cante algo a capela no sé si hay tiempo algo a capela yo estoy muy emocionado no hay tiempo sus ojos irradian emoción irradian ese aire nostálgico del artista del que está enamorado y no encuentra con quien si todo en usted está donde debe estar lo felicito si querés estar en la tribuna como están los chicos peligrosincomificar arroba tlp.com.ar peligrosincomificar arroba tlp.com.ar la verdad que ha llenado de emoción como dijeron los chicos esta pista Goku gracias por el apoyo en serio los quiero gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina